Tras una noche loca, solo podrás salvarte con Donator, el superhéroe que te salvará de la plaga de penes con cáncer de sida y las vaginas vampiras. Nadie está a salvo de las infecciones de transmisión genital. Para, para. Mal. Todo mal. Para saber si tienes VIH, te haces la prueba. Punto. No hay más. Fin de la película. ¿Has hecho algo que te haya podido exponer? Vale, vale. Hazte la prueba. Si la exposición es muy reciente, puedes optar por la profilaxis post-exposición, la PEP. La PEP es un tratamiento de 28 días que puedes pedir en el servicio de urgencias hospitalarias. Lo ideal es acudir dentro de las seis primeras horas tras la práctica de riesgo, pero tienes hasta 72 para poder empezar el tratamiento. Si ya has pasado este tiempo, es recomendable realizarse una prueba diagnóstica para descartar o determinar la presencia de virus en tu sangre. El periodo ventana es el tiempo que hay que esperar entre la posible exposición y el día en que te haces la prueba. Como cada tipo de prueba funciona diferente, hay donde elegir, pero hay que hacerse la prueba. Hazte la idea, pide cita y quítatelo de encima. El tiempo que se tarda en diagnosticar el virus es crucial para evitar complicaciones. Saberlo lo antes posible evita transmitirlo a otras personas y es la mejor estrategia para una calidad de vida óptima con el VIH y su manejo. Ese tiempo desde la exposición marca también el tipo de prueba para diagnosticar el virus, porque hay diferentes tipos que te puedes hacer en los espacios de salud o comunitario. Te explico cómo va esto. Hay tres tipos de prueba, que por lo general funcionan con una muestra de tu sangre o frotando un palito por tu boca. La del ácido nucleico busca el virus en tu sangre en un laboratorio, como la PCR. Detecta el virus de 10 a 33 días después de la exposición y sirve para diagnosticar la infección. Esta otra busca los antígenos como el P24 y los anticuerpos de nuestro sistema inmunitario. Detecta el virus en un periodo de 18 o 90 días después de la exposición, pero necesita de otra prueba diagnóstica para confirmarlo. La rápida es una prueba de anticuerpos que va a la caza y captura de, pues eso, anticuerpos. Detecta el virus de 23 a 90 días tras la exposición. Es muy accesible. La puedes encontrar en la farmacia, o lo que es mejor, te pueden ayudar en una ONG, pero también va a necesitar de una prueba diagnóstica para confirmar la presencia del VIH. Te puedes hacer la prueba en muchos espacios sanitarios con servicios de salud sexual o cribado de infecciones. Hospitales, centros de juventud... También puedes pedir una analítica en atención primaria. También hay clínicas de infecciones de transmisión genital que hacen pruebas de todo tipo. ¿Quieres conocer de cerca una de ellas? Hablamos con el Centro Sandoval, el centro específico que más personas ha atendido en España. El Centro Sandoval es un centro monográfico que se dedica a tratar a personas con infección de transmisión sexual y que incluye dentro de esas el VIH. Se diagnostican más de 5.000 episodios de ITS anualmente. 6.000 es casi el año pasado. Y eso que el año pasado con COVID hubo menos casos. Al ser un centro donde se atienden muchísimas personas cada año, pues claro, la solidez de los datos ayuda a la vigilancia epidemiológica, a conocer lo que está ocurriendo en la actualidad. Y por lo tanto, permite elaborar políticas preventivas dirigidas justamente a los colectivos más afectados. Y eso le convierte en un centro específico para la vigilancia epidemiológica de los más importantes que hay en la Unión Europea. Muchas entidades comunitarias como Apoyo Positivo llevan años haciendo cribado de infecciones. Ofrecen espacios seguros para tu atención, como los centros comunitarios CASA y un apoyo especializado para que inicies este camino acompañado. Todas tenemos un papel en el final del VIH. Formamos una cadena de prevención, diagnóstico, tratamiento, indetectabilidad, calidad de vida y, como resultado, cero nuevas transmisiones. Tampoco nos olvidemos nunca del estigma. Pero esta cadena depende de ti. De que te cuides, te informes y te hagas la prueba. El servicio de Checkpoint en casa es un espacio seguro y diverso. Un lugar donde comprobar distintas infecciones de transmisión sexual en un clima de confianza. No se te va a juzgar o cuestionar en ningún momento. Tenemos pruebas para el cribado y diagnóstico. Es confidencial y gratuito. Nuestro objetivo es ofrecerte una atención cuidada e individual. Ayudarte con el diagnóstico precoz y darte herramientas que te ayuden a cuidarte en lo físico, en lo psicológico y en lo emocional. Si tienes dudas en dónde acudir en tu ciudad o entorno, a través de CESIDA, la coordinadora estatal de VIH-SIDA, puedes encontrar la ONG más cercana que te ayudará a cuidar de tu salud sexual. Resumiendo, si has podido tener una exposición al VIH, sal de dudas, hazte la prueba y pon medios a cualquier resultado, ya sea positivo o negativo. Si practicas sexo especialmente desprotegido, te recomendamos al menos una serología anual, aunque según lo que hagas puedes realizarte un test cada 3 o 6 meses o antes, si lo que es necesario. Pide cita o acude a algún servicio especializado para realizarte un diagnóstico de VIH, así como de otras infecciones. Asegúrate de pedir toda la información que necesites en el momento de la prueba y después. Las ONG son recursos excelentes para acompañarte en todo este proceso. Si sientes que necesitas sincerarte y compartir este momento con alguna persona, no tengas miedo a hacerlo y buscar un acompañante. Un diagnóstico de VIH no es un final sin salida, es el principio de unos cuidados que vamos a proporcionarte entre muchas personas implicadas y que empiezan en ti y en este momento de la prueba. Queremos ayudar a cuidarte y que disfrutes de una forma segura de lo que más te gusta. Dame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al día. ¡Vamos a acabar con la pandemia del VIH! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!